Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es agradecer al Ayuntamiento de Salamanca la colaboración que siempre ha tenido con este proyecto. De hecho, esta parcela en la que estamos poniendo la primera piedra es una parcela cedida por la ciudad de Salamanca, por el Ayuntamiento de Salamanca. Por tanto, muchas gracias a Carlos García Carballo, el alcalde, en nombre de todos los salmantinos y las salmantinas. Yo creo que la colaboración entre administraciones es fundamental. En segundo lugar, tengo que insistir en unas ideas en las que lo hago desde el inicio de la legislatura. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser una comunidad autónoma. Llevamos 37 años de comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que ha apostado, que garantiza los grandes servicios públicos. Y también quiero trasladarles que la Junta de Castilla y León es un gobierno que funciona, es un gobierno que tiene iniciativa. Hoy la primera piedra que aquí depositamos es un ejemplo claro de ello. Y además también quiero insistir en algo fundamental, que pone en valor la garantía de los servicios públicos con la iniciativa que tenemos desde la Junta de Castilla y León. Hemos blindado los servicios sociales en esta legislatura. Son al menos 448 millones de euros los que vamos a destinar desde la Junta de Castilla y León a los ayuntamientos y a las diputaciones provinciales para que atiendan a las personas mayores, a las personas con dificultades, a las personas con discapacidad. En segundo lugar, también quiero resaltar algo que hemos conseguido entre todos. La sociedad en su conjunto, el tercer sector, la Junta de Castilla y León. Somos la única comunidad autónoma que no tiene lista de espera en dependencia. Y además somos la comunidad autónoma líder en plazas residenciales financiadas con fondos públicos. Somos la única en Castilla y León que supera el ratio del 5% que establece la Organización Mundial de la Salud. Esto pone bien a las claras que Castilla y León, como comunidad autónoma, somos un modelo de éxito de saber hacer bien las cosas. Y nos tenemos que sentir orgullosos todos de ello. Esta residencia es un ejemplo. Queremos que sea un modelo, una residencia ya adaptada a las exigencias de la nueva ley. No solo va a tener 170 plazas, ya ha explicado el arquitecto, la mayoría de las habitaciones van a ser individuales. También va a haber habitaciones dobles en función de las necesidades. Y se va a concebir como unidades de convivencia donde van a poder compartir espacios comunes las personas que aquí se alojen. Yo creo que estos son algunos de los elementos, de los ejemplos que nos hace sentirnos orgullosos como comunidad autónoma, orgullosos como sociedad y trasladarles ese mensaje. La Junta de Castilla y León es un gobierno que funciona, que tiene iniciativa, que tiene pulso y que estamos preocupados por la garantía de los grandes servicios públicos. A partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, saben ustedes que voy a estar esta semana muy presente en distintos actos. Ha coincidido así. De hecho, este fin de semana ya he tenido algunos de ellos y durante la próxima semana también tendré otro tipo de actos empresariales. Mañana visitaré el hospital con el alcalde y con la consejera de Sanidad, etc. Gracias. Gracias. Gracias.